Acompáñanos este sábado en Visión Solidaria, te compartiremos información sobre la Sociedad San Vicente de Paúl en el municipio de Granada. Además, una linda labor que se viene adelantando en el municipio de San Carlos con la Junta de Reacción Comunal. Te esperamos a las 12 del mediodía por Teleantioquia.